Una oportunidad ha tenido el Tribunal Electoral para tratar de frenar lo que a cualquier persona con tres dedos de frente es un evidente esfuerzo de pre-campañas o ante-pre-campañas, como le quieran ver. Y pues ya parece que esta va a ser la nueva forma de hacer esfuerzos de proselitismo, incluso antes de los tiempos que marca la propia ley. Y digo, es muy explícita, al menos tanto la Constitución como la ley, en este tipo de asuntos. ¿Cuándo hay que empezar? ¿Qué día? ¿A qué hora? Y todo ese rollo. O sea, está controlado casi al minuto. Pero pues miren, tan que a tiempo somos los mexicanos que le encontramos la vuelta a todo. Para hablar de este asunto está con nosotros el doctor Fernando Ogesto Martínez Mansur, él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor internacional en materia electoral, junto con Jorge David Aljovin, consultor y analista político, ya conocido de aquí de varias veces. La segunda vez que vienes, ¿no? Este, mi estimado. Así es, mi querido Carlos. Sí, no lo digo yo, pero pues vamos a decir que... A ver, oye, este, y Fernando acá, que nos hace el honor de visitarnos por primera vez. Es que empezamos contigo, mi estimado Fernando, porque, este... Tengo la gran pregunta y duda. De si ahora parece que la legislación electoral como está, y dado el gran ingenio, ¿no?, de los, este, políticos, ya quedó completamente rebasada. Pues, mira, a mí me parece que sí es una asinuración total. O sea, al final de cuentas, lo que está pasando hoy con el Frente y con Morena son actos anticipados. O sea, todos sabemos que lo que se está buscando es, pues, elegir a un candidato o candidata presidencial. Y entonces, la realidad superó a la norma, al Estado. Pero, sin embargo, seguimos viviendo en un Estado de Derecho. Eso es lo que yo quisiera pensar. Y entonces, lo que está pasando, desde mi punto de vista, es que, pues, las autoridades electorales han querido ser muy precavidas para decir, no queremos limitar de más, pero en su momento es probable que sancionemos a los aspirantes a esta candidatura. Vamos a ver si pasa o no. ¿Cuándo? Esa es la cosa. Va a pasar todo esto y ya vamos a tener jornada electoral y no va a haber sanciones. Bueno, y, este... ¿Por qué ves tú que no se han... Pues, ni siquiera molestado. O sea, yo ya llevo, creo que tres, ¿no?, o tres casos frente a la Sala Superior del Tribunal. Hoy incluso fue una, uno más. Y creo que hay otros dos pendientes que ya proyectó y publicó la magistrada Yanino Talona. O sea, ¿cuál ha sido el argumento central, digamos, de todas estas discusiones para dejarlo ser? Mira, como yo te decía al comienzo, Carlos, no lo digo yo, pero ¿qué dice el tribunal? Vamos con esa forma de platicar y poder decirlo a partir de lo que decía Fernando. Efectivamente, encontramos una simulación, pero también cuál ha sido el principal argumento del tribunal. Así como cuando el árbitro va en el VAR y no encuentra esos penales o esa patada de Entoluca a Villaluz que nos lo dejó totalmente noqueado. Lo mismo estaba... ¿Por qué me recuerdas eso? Fue, hasta me sé el nombre, digo, pequeño paréntesis cultural. Fue Cruz Alta. Cruz Alta a Villaluz. No te deseo la muerte, hijo mío, pero... Así de ese tamaño han estado las patadas que han tirado tanto el frente como el oficialismo. Por lo tanto, ¿qué se ha decidido? Que una ilegalidad se responde con otra ilegalidad. Pero ¿cuál ha sido el argumento central del tribunal? Ha dicho que son actos de vida interna, forman parte de la vida de los partidos políticos. Y por lo tanto, eso que se llama coordinador o coordinadora o responsable de este frente... Amplio por México. Amplio por México. Y en el caso de los comités de defensa de la cuarta transformación, simplemente es vida interna. Y no se habla de campañas ni de pre-campañas. Y por lo tanto, tenemos el viejo adagio que ya hemos conocido hasta el cansancio. Pre-campañas que no son pre-campañas. Pre-candidaturas que no son pre-candidaturas. Y elecciones que no son elecciones, sino que son captación de simpatías. Por lo tanto, estamos en un país donde nos gusta simular. Y obviamente, pues hoy que escuchamos estas frases donde acato la ley, pero bajo reserva, no lo digo yo, bajo protesta. Y esto de no lo digo yo, también revela una forma de la propia idiosincrasia que tiene el país. Donde pues aplaudimos la picardía, la forma en la que le damos vuelta a las cosas. Y mal bien, lo que ha demostrado esta ley electoral es que está en desuso, que está caduca, que está añeja. Y que por lo tanto, hay que cambiarla. Efectivamente, es una norma que viene desde el año 2006, que es el conflicto postelectoral. Pero pues necesariamente, después del 24, te guste o no el plan A, plan B, plan C, o como le quieras denominar, la ley electoral tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque debemos dejar que los políticos hagan política. Sí. Fernando, ¿tú cómo ves en este momento todo el entramado legal electoral de México? Ya, o sea, comparte la visión de Jorge de que ya veas algo que, evidentemente, digo, no llevamos tanto tiempo. O sea, desde el 2006 para acá no es tanto. Pero os voy a decir, o sea, ya parece que ya como que evolucionamos hasta cierto lugar, hasta cierto, no sé, espacio, donde ya estas mismas reglas tan restrictivas, pues parece que ya estamos por otro lado. Sí, creo que ya nuestra normativa electoral es complicadísima, ¿no? O sea, cada vez le buscamos más restricciones, más límites. Y al contrario, creo que lo que tenemos que aprender es a ser demócratas, ¿no? A que los partidos políticos, ok, empiecen sus... O sea, si queremos empezar campañas desde ahorita como en Estados Unidos, que están todo el tiempo en campaña, y que el presidente es propio candidato, pues bueno, a lo mejor tenemos que transitar hacia eso. Sin embargo, pues estas restricciones tienen un porqué, y ese porqué fue llamada la elección de 2006, y muchas de las restricciones fueron solicitadas por el PRD a petición de Andrés Manuel López Obrador, supongamos que cuando Fox se metió y que le dijo... No hay que cambiar de caballo a mitad del río, ¿no? Esas cuestiones, y entonces, pues bueno, se tuvieron que meter a la Constitución, no a la ley nada más, desde la Constitución están estas restricciones, y entonces hoy no queremos cumplir la Constitución porque no nos gustan las reglas del juego, del juego democrático. A lo mejor, pues bueno, para la siguiente elección habría que cambiar esas reglas, porque sí, me parece que sí están muy restrictivas, y sobre todo que no hoy, en épocas esta de la reforma de 2007, fue pensada en que todavía las campañas se hacían, supongamos, en radio y televisión, y hoy vemos que las redes sociales nos rebasan cualquier cosa. Entonces, sí tenemos que hacer una revisión de estas restricciones, porque al final de cuentas también, ¿qué pasa? No la están cumpliendo los partidos políticos, y si las leyes no se cumplen, son letra muerta, y entonces es un desastre, y vivimos en un país que no está gobernado por leyes, y entonces eso sí sería, eso sí está siendo preocupante cuando una autoridad como el INE emite medidas cautelares y no le hacen caso, pues imagínate, el árbitro pitó un penal y dice... Ah, sí, vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando, es mi balón. Si es mi balón, yo pongo las reglas. No, no es así, ¿no? Entonces, me parece que sí estamos en una que la realidad ya superó a la normativa electoral, y que, pues bueno, habría que pensar para el 2024 después, porque ahorita ya no hay chance, ya el plan A, el plan B, el plan... Ya fueron, ya la Corte ya dijo, los pateamos fuera de la cancha, y entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a la jornada electoral, porque si esto sigue así, va a ser un problema para la calificación de la elección. De por sí vamos a tener una cosa espectacular, ¿no? El año que entra, yo ya lo tengo más que visto, y creo que ustedes también cualquiera sabe que esta cosa de la elección del año que entra se va a poner color de hormiga. Jorge, ¿cómo en tu visión, sabiendo como la historia del tema democrático en México y que al nivel de desconfianza que le solemos tener al sistema electoral, ¿cómo ves tú que podrían ser unos cambios viables para México y que los partidos se pongan de acuerdo, sigan esas reglas y que todo el mundo esté más, digamos, relajado en cuanto al tema electoral? Mira, yo creo que el cambio viene por el propio reconocimiento de lo que se platicaba aquí. ¿Cuál es la nueva realidad que vivimos? Pues al final del día yo lo que estoy viendo en estas leyes es que están anquilosadas. ¿Por qué? Porque la intervención siempre ha existido. Hoy nos alarmamos de lo que sucede en Palacio Nacional y tú acabas de señalar lo que hizo el expresidente Fox. Por otro lado, también hoy se habla escandalizado, se dicen ¿por qué le dicen la señora X? Y antes se le decía el señor López. Entonces, al final, ya sea que te ubiques en el bloque transformador o en el bloque de los conservadores, al final del día las prácticas siempre han sido las mismas. Lo único que tenemos que medir con qué nivel de intensidad. Esto es, si seguimos con estas leyes de 2007, de 2008, que muchos dirán que son las leyes de Ciro, de Lorenzo y todo ese discurso, o avanzamos hacia una legislación más moderna donde justamente lo que hablabas de la desconfianza, para que lo sepan los amigos y amigas en casa y amigues también, es básicamente qué era lo que funda nuestro sistema electoral, la Feria de las Desconfianzas. Y eso se refería a Jorge Carpizo, porque justamente no se tenía una confianza en el árbitro electoral. Pero hoy también tenemos un árbitro electoral que no solamente tiene que hablar simplemente con buenas intenciones, sino que debe de actuar. Y hoy es una oportunidad perdida, no solamente para el tribunal, sino también para el INE. Porque como lo ha dicho muy bien Fernando, se está prefigurando una posible nulidad, pero hoy esa nulidad ya no se va a poder reclamar. ¿Por qué? Porque ambos lados están respondiendo una ilegalidad con otra y es muy parecido en términos futbolísticos nuevamente a los famosos cachirules. ¿Metes cuántos cachirules cada quien está metiendo en el propio partido y no se está respetando? Lo que sí también habría que decir, que desde el punto de vista político es riquísimo el debate. ¿Por qué? Ah, no, está muy entretenido. Yo estoy pasando fenomenal. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves, Carlos, ves a López Obrador contra Xochitl, dices, este es un partido como Real Madrid-Barcelona. Sí, claro. Pero imagínate cualquier corcholata contra Santiago Krill, yo creo que sería un partido Jaguares-Querétaro nuevamente. Entonces, me parece que debemos agradecer este ingenio que le están poniendo a ambos bandos, pues al final del día están buscando cómo hacer proselitismo con las reglas que tenemos al día de hoy. Pues no sé si con las reglas, ¿no? Porque se las están pasando por el arco del triunfo. Pero hay que tener imaginación para no respetarlas. De que se agradece que se estén dando hasta con la cubeta, sin duda. Pero la cosa es que no debería estar pasando, ¿no? O sea, según la propia ley, el texto que está hoy vigente, no debería estar pasando. Eso ya hasta septiembre, bueno, es cierto, bueno, si ya son campañas, campañas hasta enero, ¿no? O sea, enero, febrero. Noviembre empiezan las pre-campañas. Bueno, exacto, pero eso se dan como entre ellos. Al final, digo, X. La cosa, al final el punto es que no debería estar justo sucediendo, Fernando, y creo que sin duda lo agradecemos, ¿no? Desde el punto de vista ciudadano está bastante cotorro no andar viendo cómo se dan sus trancasos. Pero, pues sí, ¿no? O sea, ¿hacia dónde transitamos ahora? O sea, ya mejor soltar, o sea, de tantas restricciones, tantos nudos que se le pusieron a todo el entramado electoral, si ves que es mejor, pues ya, güey, soltar, dénse en la Mauser como puedan, a la hora que quieran, como quieran, digo, o sea, con ciertas salvedades, ¿no? El tema de fondeo y todo este rollo, pero sí, o sea, dénse, ¿no? No, yo creo que a mí a veces... Free for all. A mí me parecería grave eso, porque, o sea, hace unos meses la oposición nos convocó a toda la ciudadanía a defender al árbitro electoral, a defender al INE, ¿por qué? Porque lo que estábamos buscando era defender la legalidad, la constitucionalidad, el Estado de Derecho, al árbitro electoral, y que hoy entonces los dos bandos estén diciendo, pues bueno, pues yo estoy actuando ahí, el filo de la navaja. Y a mí me parece que están actuando totalmente de manera simulada. Y entonces esto a lo que repercute... O sea, tú como compartes el argumento que hace la magistrada Otálogo, ¿no? A mí hoy la magistrada Otálogo me pareció un discurso que dio, bueno, las palabras que dio durante la sesión atinadas, que dijo, a ver, la democracia necesita de demócratas, y los demócratas cumplen con las normas, con las reglas del juego. Y entonces, pues, ¿qué trataba hacer Janine con el proyecto que fue rechazado por tres votos a uno? Pues que se restableciera el orden constitucional y el orden legal. Porque al final de cuentas, lo que está pasando es que vemos que, como dicen, hace como pato, se ve como pato. Sí, camina como pato, grana como pato. A mí también se me hace ridículo, güey. O sea, el argumento usted que decía David de, no, es que es bien trepatidista. O sea, está bien, güey. O sea, sí, para empezar, no existe la figura de coordinador en los estatutos de Morena. No existe. Se la sacaron de la manga. Y ese es uno. Y dos, que es un punto que hace la magistrada Janine en uno de los proyectos que van a resolver después, creo que es el... Bueno, ni me hace el... En privada. En privada también. Hay que decirlo también, que el tribunal ha estado resolviendo en sesiones privadas también, porque eso falta la transparencia. Sé que está dentro de la propia reglamentación, pero en asuntos tan cruciales también debemos pedirle al tribunal pues que se moje al final del día. ¿Vas a estar del lado transformador o vas a estar del lado del frente, del lado conservador? Al final del día, así está la política judicial hoy en nuestro país. Ya se acabó ese viejo discurso donde estamos diciendo que los jueces solamente se envuelven en la bandera de la legalidad y la constitucionalidad. Si no, requerimos también jueces que sean capaces de poder tener una política judicial donde puedan interactuar con las autoridades, pero con los argumentos en la mano. Y esconderse creo que no ayuda en nada tampoco. Y creo que también, hablando a tono de broma, creo que Fernando va a aparecer en la próxima sección de la mañanera dependiendo a la magistrada Otalora. Aquí, por favor, ¿quién es quién? Mira, que nos haga promoción no me importa. Adelante, señor presidente, le damos el uso de la transmisión. Estaba diciendo que esta figura de los coordinados se la sacaron de la manga. Está bien, creativos al final del día. Pero también lo que viene en el proyecto es que esta figura se ha replicado desde el 2016 y casualmente siempre la persona que acaba siendo coordinador o coordinadora estatal de los comités de defensa de la contra de la transformación acaba siendo candidato. Casualmente. Y no da espacio a decir, oye, que aquí vaya a ser algo distinto. Y eso es de un lado del de Morena. Y el del otro, pues ya está Marco Cortés diciendo, no, es que justo así vamos a decidir quién va a ser nuestro candidato a la presidencia. Entonces, chingado. O sea, no puede ser más claro la intención que tienen ambos bandos de decir, claro, a mí se me hace la neta una cobardía de parte de los tres magistrados que votaron hoy en contra del proyecto de la magistrada Yanío Talora. Porque siento que no se quieren aventar la bronca, ¿no? De que justo el presidente los mencione y los ataque en la mañana. Hay vida después del 24, Carlos. Ya sé. Hay puestos laborales también. O sea. Y a los señores magistrados, por favor. Pero bueno, si los eligen para eso, o sea, ¿qué van a estar diciendo así? O sea, yo es que no tengo que cuidar mi chamba para después... Y hoy el asunto era contra el frente. O sea, hoy el asunto era contra el frente. Claro que no hubiera tenido consecuencias con Morena, hubieran tenido que medir con la misma vara, que eso fue lo que pasó. Pero sí, de repente parece que juegan un poquito a la política y eso en una corte pues siempre tiene su subjetivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una cuestión que veremos en el caso por caso, porque lo que se escudan los magistrados que votan en contra es, no, pero vamos a ver caso por caso. Si efectivamente son actos anticipados de campaña, los vamos a sancionar y vamos a... Bueno, pero sí, pero en el caso por caso pues así nos vamos a llevar toda... Va a acabar estos procesos y la equidad de la contienda ya se rompió. El único que podría ahí decir que va a decir, oye, vulneraron la equidad de la contienda no es ni Morena, ni Morena, sino Movimiento Ciudadano, que está calladito. No me imagino que hace un poco lo estante. Pero así como ocurrió en el 2006, que dijeron que las irregularidades no eran determinantes como para poder anular una elección que en el decir de algunos fue un fraude electoral y para otros no. ¿Sabes qué? Estaría muy bueno como retomar ese porque justo hace poquito dije... Como yo estaba muy morro, ¿no? Con todo el proceso de... Oye, ya me hiciste sentir horrible. Estoy acordando de eso. Perdón, pero la realidad es una... O sea, yo tenía 12 años cuando fue todo el desastre, ¿no? De la elección del 2006. Y hace poquito, pues por curiosidad y porque tenía un poco de tiempo libre, justo busqué, ¿no? Todo el proyecto de sentencia de la calificación de la elección. Qué cosa, ¿eh? O sea, yo creo que ya ahorita sí dices como, güey. O sea, sí, pues puede que haya un poco de carnita para discutirlo. Oye, pero fuertes declaraciones. Hay que hacer un día. Se robó la elección en el 2006. A ver, no te puedo decir porque yo tampoco estaba metido hasta las tancas con este proceso. Pero creo que estaría bueno. O sea, ya que se acerque más todo el proceso, pues estaría chido como... Bueno, queremos tu declaración pronto. Hasta el año que entra, me estimé, David. Oye, a ver, ¿ustedes creen que las autoridades tanto el INE como el tribunal se han visto lentos en este caso o omisos? Pues tú, ¿qué dices, Jorge? Yo creo que lo que ha pasado es que se están viendo muy legalistas. O sea, están siendo precavidos, ¿no? Y entonces con eso, pues vamos a... Tenemos que esperar a que hagan todo el trámite del proceso especial. Muy rigoristas, dices. Sí, están viendo muy juristas y están viéndose como que no queremos suspender algo que a lo mejor no es acto anticipado. Ya hasta los hechos. Y eso a mí me parece que es peligroso. Es peligroso y merma a la legitimidad de la autoridad electoral, tanto el árbitro, ¿no? La administrativa del INE, como del tribunal. Vamos a ver cómo van avanzando estas cosas, pero ya van lentos. Pero, como pinta la neta es que ya... Y hay que decirle a la gente también en su casa, la política ha entrado por la puerta del INE del propio tribunal. Obviamente, Guadalupe Tadej, ¿qué podrá hacer esa señora cuando está realmente maniatada por la propia dinámica presidencial? Y en el caso del tribunal, pues ha dado muestras claras que ha sido incapaz de poder establecer un criterio firme. Obviamente, los votos también habrá que decirle a la gente en su casa que era previsible porque la semana pasada se había votado un recurso de revisión, el 180, para que lo puedan buscar si tienen ganas. Pues al final del día fue cuatro votos contra tres. Entonces, ya sabemos cuál es la línea del tribunal. Pues no enfrentarse ni con el presidente López Obrador ni con la oposición porque, como tú lo acabas de decir, Carlos, no sabemos quién va a ganar y no sabemos de qué lado tenemos que estar. Tal vez el otro año te veremos diciendo que estabas del lado transformador o podemos decir que estás del lado del frente. Aquí está el testimonio. Ya aquí lo podemos dejar evidencia al respecto. Pero sí siento, yo en lo personal soy, o sea, ignoro más del tema del derecho electoral porque, no sé, lo siento como muy rebuscado y a veces hasta contradictorio. O sea, siento que a veces el tribunal o al menos la sala superior Esa esquizofrenia. Sí, ¿no? Sí lo siento así como medio porque la sala superior he visto que toma a veces decisiones incongruentes y a veces se van por un lado y luego lo del otro. O sea, porque me acuerdo ahorita, por ejemplo, no de este golpe, bueno, no golpe, la votación, la descalificación que le hicieron tanto a Félix Salgado Macedonio como a Raúl Morón para Michoacán y Guerrero por no dar sus reportes de precampaña. Es que digo, de nuevo, estaban diciendo es que yo no era precandidato, yo era coordinador. No, pues güey, vale madre. Los ayuntantes, Monreal, el hermano, no presenta su informe y se da otra justificación. Exacto. Es un cambio de criterio. Habrá que decirlo como lo dicen elegantemente los magistrados, una nueva reflexión, pero no sabemos qué trae esa nueva reflexión por debajo de la mesa. Sí, exacto. Digo, eso ya va, probablemente nunca nos vayamos a enterar. Pero bueno, oigan, ya como para ir cerrando esta bella y hermosa discusión con ustedes dos, ¿creen al menos que así nos la vamos a llevar el resto de aquí al 2 de junio, por ahí el primer fin de semana de junio del 2024? Pues como van las cosas, parece ser que va a ser un juego que vamos a necesitar mucho el VAR y que va a ser lleno de patadas y que va a ser lleno de artimañas y con eso pues se pone en riesgo, ¿no? Después del día de la jornada electoral, imagínate en este escenario en el que podríamos estar igual que en 2006, en la diferencia sea como en 2006 menos de 1% o como lo dice la ley menos del 5% y que haya todas estas irregularidades, entonces el post electoral después de la jornada electoral se va a poner durísimo, ¿por qué? Porque pues si pierde el frente va a tener carnita suficiente para decir que se anula la elección, si pierde Morena, imagínate con todo el aparato gubernamental y entonces en ese sentido a mí me parece que los que vamos a perder con todo esto va a ser la ciudadanía porque vamos a tener una elección en donde lo que menos va a importar va a ser el ciudadano y lo que más va a importar va a ser cómo le meto el pie al otro, cómo han sido las últimas elecciones en nuestro país, pero ahora sí, como estamos viendo que la tendencia que puede ser que porque lo que ha pasado en las elecciones de gobernadores es que gana por tanto Morena que todas estas irregularidades no pasan nada, lo vimos con el Estado de México, ya vimos que el presidente se metió, que Delfina hizo tal, ya todo, pero eso no fue suficiente, pero si llegamos a una elección muy competida, entonces ahí es cuando el tribunal va a decir, hijo, ¿y por qué no lo dije antes? Y entonces, pues vamos a ver cómo yo espero, confío en que el INE y el Tribunal Electoral van a actuar conforme han hecho en su momento, esperemos que así sea por el bien de la elección y de la ciudad. Yo creo que con todo lo que está pasando van a tener muchas oportunidades. Me ha visto muy decente mi querido Fernando, al bien hay que decirle a la gente de la casa lo que va a pasar, yo se los voy a comentar, navajazo limpio, va a haber botellazos, nadie va a respetar al árbitro electoral, va a ser un partido de llanero donde vas a tener al mismísimo Cuauhtémoc Blanco haciéndole la seña a Ricardo Lavolpe en frente de la banca, entonces nadie va a respetar el VAR y por lo tanto nos tenemos que esperar un conflicto post electoral en caso de una diferencia muy reducida que va a ser enorme y de enormes dimensiones más allá del 2006 que tú ya lo sabrás, voto por voto, casilla por casilla, pero además también habrá que decirle a la gente no se acaba la elección en lo presidencial, sino que a partir de la irrupción de Xochitl Galvez también podremos tener que el plan C también está en juego, sobre todo en la mayoría en el Congreso, también en las presidencias municipales, se pone interesante y creo que aquí ganará la ley del más fuerte, ojo por ojo, diente por diente y eso es lo que nos esperamos en nuestra elección. Yo creo que también yo estoy viendo algo así, porque va a ser tanta la laraca y lo que sienten que está en juego que sí, en algún punto sí creo que les van a pintar así caracolitos, a todo, déjenos estarnos dando la mouse en nosotros solos, hombre, no es lo ideal, evidentemente, pero no es lo que uno quisiera. Doctor Fernando Ogesto Martínez Manzur, catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM y mi estimado David, Jorge David, perdóname, Jorge David Aljovin, consultor y expertazo en temas electorales y políticos, gracias a ambos por haber estado aquí, mis niños, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. completely God bless. Vamos a ir a un corte, un corteadamente, COLOR. wall